Una de las dificultades que enfrentan diariamente todas aquellas personas que viven y trabajan en la vereda La Concepción son las vías terciarias, el pésimo estado en el que se encuentran varios kilómetros de la carretera, el poco mantenimiento que reciben y las condiciones que provoca el invierno son algunos dolores de cabeza que deben sortear a diario quienes por ellas transitan. Hoy quisimos llegar a este sector rural, respondiendo al llamado de la comunidad, vivimos muy de cerca aquella preocupación de los habitantes, mientras logramos llegar a la casa de uno de los antiguos pobladores de esta vereda. Ahora queremos que nos ayuden a arreglar la carretera porque la necesidad de nosotros es la carretera, hay mucha necesidad pero queremos que el gobierno nos ayude más que se arregle la carretera. Se pone pesada bastante, hasta para carros y motos hay que esperar que se oren, quitando ya y el carro pasa bien y la moto también. El señor Gilberto transita por esta carretera todos los días, aunque no tiene motocicleta lo hace a pie descalzo. Él manifiesta que se siente mejor de esta manera. Y yo a veces me toca irme a pie para el mercado porque usted sabe que no hay recursos para nada. Quisiera que nos ayudara el gobierno en alguna cosita. ¿Cuánto gasta usted a pie de aquí a Ocaña? Yo gasto dos horas y media hasta el mercado. Desde pequeñito ha trabajado así a pie descalzo y sabe que yo me encuentro feliz así. Ya ni las piedras me hacen nada, no me eslizo. En cambio con zapatos o botas me ponen los pies colorados, me sudan. Y camino mal y así a pie limpio, ¿no? Feliz. Donde yo me tiro, no se tira usted. Y en verdad es difícil el acceso. Razón tenía don Gilberto cuando nos dijo, para donde yo me tiro, no se tira usted. Más de 33 familias han visto el mal estado de la carretera durante más de 50 años. Donde ningún mandatario de turno ha contribuido para su arreglo eficaz. Eso está acabado por derecho, a mí todos estos puestos. Antes porque no han estado componiendo, entonces no. Luego estaba acabado ya. ¿Cómo es el trabajo constante con esta carretera tan difícil para el acceso y para el ingreso? Pues hay que le ayude a uno el gobierno, porque uno da manos a manos, así como la regla, ¿no? Tirarle tierra y eso. Los cantarillas y todo eso no va a importar. ¿Desde cuántos años está viendo usted la imagen de la carretera así tan deteriorada? No, eso toda la vida. Eso nunca he tenido arreglo. Eso le dan a una migaja ahí y les la comien a los contratistas y los que cogen la plata. Y a veces lo meten a chapucia, vea. Aquí esta carretera la rasparon dos veces y no fueron capaces. Ahora fue por la miria que echó una chapucia aquí para abajo. Esto tenía como cinco años de no arreglar esto. Frente a esta problemática y después de haber escuchado las necesidades de los habitantes de esta vereda del municipio, estuvimos hablando con el secretario de vías e infraestructura, quien nos comenta sobre esta situación aquí en la vereda Concepción. Sabemos que por el fenómeno de las lluvias, pues estas vías se están deteriorando. Son vías que no cuentan con obras de arte. En el momento, pues el banco de maquinarias no está todavía en funcionamiento. Se están realizando las reparaciones. En el momento que tengamos ya la motoniveladora en perfecto estado para su funcionamiento, estaríamos priorizando esta vía a la Concepción para realizarle un mejoramiento. También estaríamos evaluando, realizándole un diagnóstico en qué parte se requieren obras de arte. Y estaríamos, pues, analizando esta situación y poder llevar, pues, una idea clara de qué obras se requieren y cuándo se podrían construir. Hay que decir que los habitantes de esta vereda viven de los cultivos diarios de frijol, de tomate, de piña y de otras cosas que también se dan en esta tierra de la vereda La Concepción. Ellos merecen tener unas vías arterias en buen estado para el ingreso y también la salida de estos alimentos hacia el municipio de Ocaña. Desde acá, desde la vereda La Concepción me despido, pero siga usted con más información. Muy buenas tardes.